Esta es la glorieta de la vereda Tierra Adentro, en la vía principal que conduce al corregimiento del centro. Hasta hace unos días presentaba un mal aspecto, situación que llevó a la Junta de Acción Comunal a solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente una jornada de embellecimiento, que en menos de 15 días tuvo respuesta positiva de parte de la Administración Municipal. Bueno, ante todo el agradecimiento de parte de toda la comunidad y como representante como tal, para el apoyo que brindó el alcalde con su comité para lograr este embellecimiento, un gran aporte ante todo y bueno, al medio ambiente, para la imagen de nuestra comunidad. En la actividad, la comunidad puso la mano de obra y la Secretaría de Medio Ambiente aportó el conocimiento técnico y las plantas ornamentales que en este caso fueron corales. Apenas la comunidad solicite los servicios, estamos prestos a atenderlos y a guiarlos, a orientarlos para hasta terminar las actividades. Agradecimientos porque fue una solicitud muy rápida, gracias a la comunidad que también gestionamos rápido en la labor que preparamos para el terreno. La jornada se desarrolló en el marco del programa de divulgación, promoción, comunicación y educación ambiental dirigido a la comunidad del puerto petrolero. Porque así ayudamos a recuperar el medio ambiente y la capa de ozono y es para nuestros hijos más adelante un buen respiro. Es así como se aunan esfuerzos para generar espacios que permitan a la comunidad empoderarse del mejoramiento de su entorno.